Patrocinado por Autofima, concesionario oficial Hyundai en Elche. Patrocinado por Autofima. Si piensas en Hyundai, piensas diferente. Y además si sirve para salir del descenso. Pero es cierto que le faltó al Elche lo que le sobró en la primera parte, valentía y en este caso ambición para haber matado el partido porque fue una gran oportunidad de haber conseguido por fin la primera victoria a domicilio. El Elche hizo posiblemente la mejor primera parte de lo que llevamos de campeonato fuera de casa. Un Elche atrevido, con dos balones estrellados en la madera, dos grandes ocasiones de Soricaba que paró el portero, el golazo de Iván Sánchez, su primer tanto esta temporada. O el posible penalti a Javi Flores que él en sala de prensa decía que sí lo había sido. Pero no vamos a entrar en temas arbitrales. Lo que es cierto es que el Elche se marchó al descanso con un 0-1 que pudo ser mayor por la ambición y la propuesta del equipo. Pero como pasó en Cádiz, entre que el Córdoba en el segundo tiempo dio un paso al frente y el Elche empezó a conformarse con el 0-1, al final en el 83 llegaría el gol del empate cordobesista que a la postre sería ya definitivo. La verdad es que una pena porque el equipo rozó la primera victoria a domicilio que le hubiera no sacado del descenso, que ya está fuera por un punto, sino le hubiera metido en la 13ª o 14ª posición hubiera dado un salto de calidad. No en vano hay cuatro equipos con 16 puntos, entre ellos el Elche que es el último de esos 16, el que marca la zona de permanencia por la diferencia de goles a favor y en contra. Vamos a analizar lo que le pasa a este equipo que no ha sido todavía capaz, no le alcanza para ganar fuera de casa. Veremos las imágenes del partido, los goles de la jornada, algunos de ellos magníficos. Escucharemos las voces de los protagonistas una vez finalizado el partido y repasaremos los números de la jornada. Hoy con invitados, con aficionados del Elche Club de Fútbol que siempre están a las duras y a las maduras siguiendo las evoluciones de su equipo. Grupo Serrano Automoción patrocina la entrevista. De todas las canciones, una es tu canción. De todos tus recuerdos, hay uno que nunca olvidarás. Y de entre todos tus amigos, uno es tu hermano. Solo uno será el amor de tu vida. Solo hay un lugar al que no te cansas de volver. Y habrás conducido otros coches. Pero coches como el Tiguan solo hay uno. El Tiguan. Y el T-Roc. Entonces son dos, ¿no? Vaya. Gamma SUV de Volkswagen desde 322 euros al mes. Volkswagen. Serramóvil. Concesionario oficial Volkswagen en Elche. Pues esta noche en A Todo Gol nos acompañan aficionados, aficionados fieles al Elche Club de Fútbol. No de ahora, sino de muchísimos años y décadas siguiendo al equipo blanquiverde allá donde esté, sea cual sea la categoría. Nos acompaña Tomás Doménez, presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol. Tomás, buenas noches. Hola, buenas noches. Y también Esteban Moyao, un clásico, aficionado viajero, que no perdona una y que año tras año siempre está ahí. Esteban, buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Veis el vaso medio lleno o medio vacío? Es decir, viendo el partido en Córdoba, ¿el empate os dejó satisfechos o se dejaron de sumar dos puntos? Hombre, el empate a mí, como a la mayoría me imagino, creo que te deja como todo el mundo. Los goles, los empates o perder los tres puntos depende del minuto en el que suceden, ¿no? Muchas veces más que el partido. El minuto en el que te empatan o te ganan, eso te condiciona mucho al estado de ánimo con el que sales. Pero el vaso, yo veo el vaso. Ni lo veo medio lleno ni lo veo medio vacío. Creo que estamos casi prácticamente donde nos pertenece por lo que tenemos y como estamos. Y tú, Esteban, ¿positivo o negativo? No, positivo. Siempre positivo, evidentemente. Para mí, el sábado en Córdoba perdimos dos puntos. Creo que no es que nos quitasen el caramelo de la boca por el minuto, sino que creo que en este partido, concretamente, tiramos el caramelo nosotros, nos dejamos empatar. Pero hay que ser positivos. Creo que el conjunto de lo que llamamos de liga, también es cierto que deberíamos tener algunos puntos más, porque sí es cierto que, y no es excusa por el tema de los arbitrajes, pero sí es cierto que al menos tres o cuatro puntitos deberíamos haber sumado. Y eso, evidentemente, significaría que estaríamos en mitad de tabla y con una presión mucho más tranquila. Yo, así todo, veo cuatro equipos por debajo de nosotros. Creo que va a ser la cosa muy igual. Es igual que ahora mismo tenemos varios equipos con 16 puntos. Quizás empiezan a romperse las dos ligas, las que luchan por el ascenso o playoff y los que vamos a luchar por el objetivo de la permanencia. Hay equipos todavía con 20 puntos, pero creo que van a estar también con nosotros. Vamos a ver. Creo que lo que hay que hacer es ser fuertes en casa y, bueno, ir agrañando puntitos. Y si pudieras ir desde el tercero, pues mucho mejor. Desde vuestro punto de vista, ¿qué le falta al equipo para ganar a domicilio que tanto le está costando? Y eso que hay veces que roza las victorias, como el otro día. Es una cuestión de mentalidad, es una cuestión de fútbol, porque el otro día a mí me da la sensación de que es partido para ganar, porque el Córdoba está con muchas dudas, en casa le pitan, tenía muchas bajas. Viendo la primera parte del equipo, era como para ver casi casi sentenciado, pero por unas cosas u otras siempre falta algo para ganar. ¿Qué le pasa a este equipo que no es capaz de ganar a domicilio? Yo creo que empieza a afectar lo mental. Creo que empieza a afectar porque no somos capaces de sacar puntos fuera de casa. En casa, pues, si salvamos los dos partidos de Málaga y Zaragoza, pues tampoco es que hayamos hecho. Hacemos buenos momentos de partido, pero yo creo que es que no tenemos más. Nos falta mucho gol, tenemos mucha carencia de gol. Aquí lo mismo pasamos de que Sori se lo quiere llevar el Valencia a que no vale. Pero es que yo creo que es un poco todo el reflejo de lo que tenemos. Es un equipo muy joven en la categoría y creo que tiene muchas ganas, creo que el entrenador los motiva muy bien, al margen de que luego cada uno tenemos nuestro entrenador dentro y haríamos cambios. Estamos más o menos de acuerdo con las alineaciones y con los cambios. Pero creo que es que no hay mucho más donde sacar. Creo que el equipo, salvo errores que ha habido, planteamientos quizás no acertados, pero el equipo sale con ganas, sale con hambre, sale bien, juega, por momentos parece que no tiene nada que ver el juego con la situación en la tabla, pero por momentos nos deja claro que estamos donde nos merecemos. Entonces yo creo que lo que necesitan es un poco perder un poco el miedo este a no sumar, a jugar bien y no sumar. Creo que necesitan ahí un poquito quizás, pero no sé cómo se haría eso, pero creo que necesitan un poco el perderle el miedo a perder, porque al final se pierde o no se suman los tres puntos casos del otro día en Córdoba. Yo creo que está un poco en la mentalidad del jugador y creo que también habría que hacer algún cambio. Yo, con respecto a Pacheta, respeto todo lo que es un entrenador que me gusta mucho, es un entrenador que yo creo que es el único entrenador que puede sacar esto adelante, pero yo creo que el tema de los delanteros, creo que debería de hacer ahí unos giros. Unos giros en cuanto a que a Nino yo creo que es un goleador demostrado, es un goleador que ha demostrado la valía y es un jugador que puede jugar más que ponerlo 10 minutos antes o 20 minutos antes. Yo creo que aunque tenga la edad que tiene debería de jugar más y no jugar siempre con un delantero, con Sori Cava ahí esperando a que la pare, la baje y la pueda enchufar para dentro, porque eso es muy difícil que siempre esté ahí así. Yo creo que debería de jugar un poquito más quizás combinación de o bien Sori con Benja o bien con Nino, pero debería de buscar otra... hay que buscar más el gol, porque creo que el equipo se plantea bien, se juega normalmente, o sea, a veces te digo partidos que no se han salido malos, yo creo que lo enfoca bien, se lucha, se ve con superioridad, incluso con rivales de mucho más nivel, pero luego hay momentos en los que, no sé, les puede un poco la presión de no sacar el partido adelante. ¿Qué le está faltando para ganar, bajo tu punto de vista, Esteban, tú que lo ves? ¿Todos partidos fuera de casa? Bueno, fuera de casa yo también veo que es una cuestión psicológica, de confianza, de decir, bueno, pues vamos a seguir a ganar, como por ejemplo el sábado en Córdoba, creo que era un rival que había que ganar, porque creo que somos superiores a ellos, creo que las condiciones que habían, como tú bien dices, por el tema de las bajas, por la división que había en la afición, era el partido idóneo, y bueno, pues no supimos hacerlo, no supimos hacerlo porque, bueno, nos entran esas conexiones puntuales y el sábado las hubo en determinados jugadores, entonces cuando no es una cosa es otra, y entonces, bueno, creo que nos falta esa confianza para rematar la faena. Entonces, mayor decisión, mayor acierto, también porque evidentemente en la primera parte tuvimos dos palos, que bueno, que quizás ahí, si marcamos, pues podemos cerrar el partido, y también evidentemente los finales de los partidos saberlos matar. Entonces, por unas cosas o por otras, se nos escapan los puntos y eso hay que aprender. O sea, hay momentos en que hay que saber parar los partidos, y bueno, pues aunque sea un poco más feo, pero todos los equipos lo utilizan, y entonces, tanto desde el banquillo como los propios jugadores, creo que son demasiado buenos, y lo que decía en la rueda de prensa de Pacheta, que le falta un poco de, no sé, de carácter o mala leche, como queramos decirlo, pero a veces hay que, no sé, si hay que tirarse, si se tira, hay que perder tiempo, hay que hacer algo. Y entonces, yo veía como Pacheta pedía tranquilidad, calma y un poco dejar pasar el tiempo, pero bueno, no supimos hacerlo, llegó la jugada desafortunada y bueno, nos vinimos con sabor amargo. En estos casos, cuando se gana 0-1, ahí o tienes mucha eficacia arriba y tienes esa capacidad goleadora, o tienes que tirar de oficio, como tú dices, y por desgracia, ni una cosa ni otra y el Córdoba empate. Yo creo que el Elche está entrenado para jugar al ataque, para tener el balón y para dominar un poco el partido. Cuando nos cerramos un poco atrás, creo que ya no hay orden, se juega con un poco de desorden, y eso quizás es uno de los motivos por los que comete tantos errores en esos minutos de partido, en los que, digamos que renuncia un poco al ataque, porque instintivamente, cuando estás ahí en el terreno del juego y con la falta de puntos que hay, se intenta guardar ahí un poco el resultado que tenemos. Y yo creo que no saben jugar a eso, yo creo que el Elche de Pacheta está entrenado para jugar y ir al ataque, y no sabe defender. De hecho, todos los partidos que se han hecho esperando al contrario, todos nos han salido fatal. Entonces creo que a mí a veces me da miedo el ponernos demasiado pronto por delante en el partido, porque creo que eso... Es perjudicial. Es perjudicial porque se renuncia un poco al ataque intentando conservar el resultado, y creo que el Elche no sabe conservar el resultado. Creo que está mejor con un empate hasta que llega, por lo menos el primer tiempo, porque así no pierden la confianza en la lucha. Creo que cuando se ponen por delante, como que bajan un poquito la intensidad, pero por eso, por la farta de acierto que tenemos y la gana de sacar los tres puntos. Es una buena teoría que además se ve, que cuando el Elche no va ganando, suele tener más el balón que cuando va ganando. Y cuando el Elche no tiene el balón, sufre. Porque es una plantilla que está diseñada para tener el balón. Y cuando no tienes el balón, pues hombres como Javi Flores, Gonzalo Villar, Iván Sánchez, sufren porque son futbolistas que no están diseñados para defender, sino para atacar. Por eso yo creo que a este Elche se le saca mucha más rentabilidad cuando tiene el balón. Y por ahí van un poco los tiros. Sí, también creo yo que a veces cuando tenemos un resultado positivo en los últimos diez minutos, pues también saber hacer algún tipo de contra, o sea, finalizar jugadas. Porque, por ejemplo, tenemos el caso del Alcorcón, que la jugada precedente al gol, estamos en el córner de ellos, y de forma incomprensible perdemos la pelota cuando hay que finalizar. O sea, si no puedes, pues en el saque de esquina o termina la jugada y fuera. Pero no podemos perder el balón ahí. Y aquí en este caso, pues ya te digo, hay que saber, bueno, pues tener esa experiencia de saber parar el partido en ciertos momentos para que muera y podamos tener ese resultado positivo. Nos falta un poquito de experiencia y te digo, un poquito de los jugadores, un poquito de carácter. ¿Hasta qué puntos preocupa esta situación? Porque se han jugado ya 16 jornadas y el equipo, pues ahí, como el funambulista, camina en el alambre, ¿no? Es cierto que por presupuesto y por plantilla sabemos que ese era nuestro terreno, nuestro hábitat. Pero, hombre, por mucho que estés acostumbrado, no gusta verte ahí. ¿Hay preocupación o tenemos asumido que esto va a ser así toda la temporada? Yo creo que va un poquito para largo. Va a costar salir de ahí. Yo creo que tenemos muchas posibilidades. Creo que tenemos bastantes posibilidades. Yo veo por momentos el equipo y creo que este equipo puede estar bastante más arriba. Pero como ha dicho Esteban al principio, empieza ya a haber ahí una frontera entre los que van a estar en un sitio y en otro. Y vamos a estar, con todo el respeto del mundo, en el pelotón de los torpes. Entonces, espero que seamos los primeros del pelotón de los torpes. Los menos torpes. Los menos torpes. Pero tengo miedo porque ahí tenemos equipos bastante buenos y con potencial en nuestro grupo. Y les tengo un poco de respeto. No miedo, pero respeto. Pero luego, por momentos, te digo, veo a un Elche que es capaz de... Igual que es capaz de lo peor, es capaz de lo mejor. Yo lo veo jugar al fútbol a veces y yo veo partidos. Mira, yo vi aquí al Albacete y ahora va y le gana al Alcorcón. Yo qué sé. El fútbol es así, pero yo veo al Elche jugar, cuando juega bien, lo veo jugar mejor que muchos, pero que muchos, muchos equipos de la categoría. Yo no veo el planteamiento que saca el Elche cuando juega bien. Es impresionante. Me parece... Hay gente que si lo viera, diría que no se corresponde con la situación en la tabla. Lo que pasa es que luego, claro, luego hacemos también estas cosas de renunciar al ataque y de no saber conservar, no saber matar al partido. Sí, pero todo eso llega porque nos falta gol. Porque si tuviéramos más gol, ganaríamos los partidos por aplastamiento o por diferencia. Si tuviéramos gol, ni la culpa ni de los árbitros ni de nadie, no nos quejaríamos de nadie. Porque si el árbitro no te pida un penalti, bueno, tú haces dos goles por otro lado. Si te meten uno con la mano, tú metes dos con el pie. Pero claro, ante la carencia de gol que tenemos, que es que es... Vamos muy justos. Vamos tan justitos, tan justitos... Que cualquier cosa... Claro. Y yo creo que ese es el problema, de que el equipo se... Cuando se... Lo que hemos hablado antes, cuando el equipo se pone por delante en el marcador, creo que ese es el problema. Tiene tantas ganas de conservar el... Le llega el instinto de supervivencia, ¿no? Sí, exactamente. De defender lo que he conseguido y tanto me ha costado. Esteban, desde tu punto de vista, tú que ves también todos los partidos de fuera, ¿te preocupa y hasta qué punto o ves que hay potencial, que no ha tocado techo y que todavía el Elche puede ir saliendo de ahí poco a poco? Preocupar, preocupar porque estamos, como dices, estamos en el alambre ahí, al borde del descenso, ¿no? Creo que hay plantilla para estar mucho mejor, pero así todo creo que también hay que reforzar el mercado de invierno. Creo que ahora mismo Pacheta cuenta con 14-15, siendo generosos, y creo que el resto cuenta poquito, muy poco. Entonces eso hay que mejorarlo. Entonces, bueno, pues le digo que el equipo, por el fútbol que despliega, yo le diría que está bien, o sea, pero que hay que mejorar esas cuestiones. El equipo tiene margen de mejora y yo digo que ahora mismo veo cuatro equipos siempre por debajo. No porque sea así, sino porque a nivel de juego, por sensaciones, cómo están los equipos, creo que en ese aspecto sí que soy tranquilo. También es verdad que espero que no haya nervios, ahora mismo, no sé, oyes, escuchas a la afición, redes sociales, y todo el mundo apunta un poco a Pacheta. Yo, al menos por lo que vi el sábado, no estoy de acuerdo. ¿Que se puede haber equivocado Pacheta? Sí, como todos, se puede haber equivocado. Pero yo creo que hay errores puntuales o desconexiones puntuales de jugadores que lo pagamos demasiado caro. Y en este caso, pues el sábado lo pasó así, ¿no? Yo creo que el equipo puede mejorar, puede dar un mayor rendimiento. Y nos falta eso, no obsesionarnos con la victoria afuera. Yo creo que va a llegar antes o después, igual, donde menos nos esperemos. Pero bueno, creo que ahora mismo sí es importante, en lo que queda de año o primera vuelta, que son rivales que van a tener un estaligo, por decirlo de alguna manera, sumar puntos. Va a ser muy importante porque ahora mismo tenemos equipos igualados con nosotros, como puede ser la de Extremadura, por ejemplo, con 16 puntos. Que, bueno, al menos hemos puntuado con ellos y no tenemos el golaveraje porque a partir de la segunda vuelta el golaveraje va a ser muy, muy, muy importante, ¿no? Digo, el tema es seguir siendo fuertes en casa y, bueno, sin obsesionarnos, sacar puntos fuera. Si acabas el tema de Pacheta, os pregunto porque de los últimos 10 equipos de la tabla, 8 ya han cambiado de entrenador. Pacheta, ¿creéis que está bajo sospecha o es un entrenador que, salvo alguna crítica, algún error de cambios antes o después, es intocable y tiene que ser el hombre que nos lleve a puerto? Si no hubiera, si hubiera uno con un banderín levantado allí diciendo, me toca a mí y sé que lo vas a sacar adelante, lo cambio mañana. Pero, ¿dónde está? ¿Por quién lo cambias? Y realmente yo creo que Pacheta no está haciendo nada. O sea, tiene un equipo, como hemos dicho antes, un equipo joven, recién incorporado al fútbol profesional. Y creo que si el equipo lo que le falta es gol. Tú imagínate, Sterche, con unos cuantos goles más. Creo que no habría problema. Ningún equipo lo borda. O sea, tiene carencias puntuales de un jugador que... Todos los equipos salen con jugadores que ese día están mal, no les sale nada, pero pasan en primera división y en segunda de todos. Yo creo que este equipo, tal y como sale, si le perdiera un poco el miedo a no sacar los partidos adelante y marcar, evidentemente para eso hay que marcar más goles. Si el Elche tuviera más gol, yo no tengo ningún problema. Y yo soy de los que defiendo a Pacheta a muerte. Evidentemente, cuando nos pica, no sabemos cómo ponernos para rascarnos. No se sacan... Se pierde dos puntos ahí en los últimos minutos. El otro día con el Corcón nos marcan fuera de tiempo. En fin, entonces, claro, empezamos a buscar las excusas. ¿A quién corgamos del palo de la bandera? Y evidentemente siempre se apunta al entrenador, pero yo creo que... Mucho cuidado. Si te deshaces de Pacheta, mira a ver a quién vas a traer. Con este equipo, con los justitos que estamos, como te equivoques, puedes hincar la rodilla. Mucho cuidado. Yo voy a defender a Pacheta. Y no tengo miedo porque yo conozco las limitaciones del Consejo de Administración y no creo que estén conociendo la realidad, porque otra cosa es el estado de ánimo que se te puede quedar después de un partido. Pero conociendo un poco la realidad, yo creo que este Consejo ni se plantea de momento cambiar de entrenador. Y yo pienso también que creo que es el mejor entrenador que podemos tener en este momento y el que mejor conoce la plantilla. ¿A quién vas a traer ahora? Creo que no. Creo que puede ser un error muy gordo. Bueno, otra cosa que ves es que los jugadores no están con el entrenador o que el equipo está muerto, que no sabe a qué juega. Creo que no es ningún problema de ese. No hay que olvidar que el Elche tiene el segundo presupuesto más bajo de la categoría y eso al final es falta de calidad y eso se nota. ¿Tú qué piensas, Esteban? Bien, yo apuesto por Pacheta, con la continuidad de Pacheta, porque creo que lo está haciendo bien con las armas que tiene en cuestión. Sí es cierto que hay que ser conscientes de que depende siempre de los resultados. Si se encadenan malos resultados, por aquí no somos la paciencia, no es la virtud en la afición ilicitana, sino que ya aparecen voces discordantes por ahí, críticas, bueno, es lo normal. Pero yo seguiría apostando, creo que está haciendo un buen trabajo con los jugadores que tiene. El tema es no perder, que el equipo en el vestuario no se pierda la confianza. Creo que este sábado han habido críticas, que yo he dicho que para mí son injustas, porque creo que Pacheta ha dado la cara, o le han partido la cara, por decirlo de alguna manera, por jugadores que no han estado afortunados en sus mejores sensaciones, o porque se ha fallado o que son exclamorosas, entonces ahí lo que hace el entrenador es complicado. Yo creo que lo que hay que hacer es seguir apostando, mejorar el equipo. Si puedes en el mercado de invierno, puedes traer algún refuerzo, que sería importante para apuntalarlo, y yo creo que nos va a llevar a buen puerto. Yo apunto un refuerzo. Nino, juntarlo con Sori. O sea, no esperar a Nino los últimos 10 o 20 minutos. Creo que a Nino todavía se le puede sacar mucho provecho en estos buenos campos y con la motivación que él tiene todavía. Yo te pongo un ejemplo. El domingo viene el Sporting de Gijón. Sabemos el entrenador que trae. Va a venir con un poco ánimos de revancha. O sea, Nino en el terreno del juego impone mucho respeto todavía. O sea, creo que nos puede dar todavía muchas tardes de gran fútbol. ¿Dónde veis a Leche en la jornada 42? Yo desde lo que... Salvao. ¿Dónde estamos hoy? Salvao y... En la última jornada ya está. Emociona, pero espero que esté ahí. Yo diría que con alguna jornada de antelación, salvaos. Ojalá. Pues lo firmamos. Lo firmamos porque la situación, bueno, todavía no es ni mucho menos de ahogo, pero es cierto que ver al equipo ahí entrar, salir, entrar, pues no da mucho gusto. Y hay que esperar que en estos tres partidos que quedan en el 2018, que no es el final de la primera vuelta, sobre todo dos son partidos en casa, el otro en Majaronda, pues el equipo pueda sacar... Vamos a ver si de esos nueve puntos es capaz de sacar seis, mínimo cinco, de ahí para arriba, vamos a ver. Sí, porque Majaronda es un rival muy, muy complicado. Lo está haciendo muy bien. Sí, sí, no, ayer, bueno, el Depor no se llevó cuatro o cinco... De milagro. De milagro. Hay que decirlo porque hayan cambiado de estadio ahora mismo... Sí, Steller viene mucho mejor. Sí, aunque el estado del terreno de juego quizás sea mucho peor del que el Wanda, pero evidentemente es un equipo muy complicado el Majaronda, a veces lo subestimamos y es un muy buen equipo. Bueno, lo primero es ganar el Sporting, ¿no? Sí, claro, vamos a ver si somos capaces de en casa volver a quedarnos con los tres puntos y como dicen ellos, partido a partido. Yo espero que... Tengo confianza. Yo veo el equipo jugar y la verdad que yo tengo confianza. Espero que bastante antes de que termine la liga estemos tres o cuatro partidos, tengamos a asegurar la permanencia. Pero, en fin, que yo diría mi mensaje a Pacheta sería que, oye, dale más minutos a Nino, que se lo ha ganado y le podemos sacar mucho provecho. Y no porque lo ponga un partido titular o no nos va a pasar nada. Yo creo que ya está, ya hemos visto de todo. Yo creo que habría que darle unos cuantos partidos porque hay un problema, que ahora pones a Nino de titular y le vas a crear también presión, aunque tenga la edad que tiene, porque todo el mundo va a salir Nino de titular y va a querer que marque. Yo me gustaría que le dieran unos cuantos partidos, oye, ya ven. Si falta gol, que yo sepa, es el hombre récord de goles en segunda división. O sea que... Es lo único que no entiendo de Pacheta. Sí, ahí es lo que le pediríamos un poco más, que aproveche más la figura de Nino, aunque eso suponga, bueno, pues tener que quitar a, no sé, eso ya es problema suyo, a un centrocampista. Pero, con Nino en el campo, yo creo que no solo gol, sino que el equipo gana también en calidad, en pase, en dinamismo, y lo agradecería mucho el delantero, que en este caso es Oricaba. Y se le complicaría menos la vida. Yo te puedo decir que si Nino se cabrea, Pacheta va a tener problemas. Hombre, es un peso pesado en el actual. Es un peso pesado. Y la verdad es que yo creo que no se merece que lo pongan 10 minutos o antes, 2 o 15 minutos o antes, yo creo que Nino está para bastante más. Y creo que no se está haciendo falta, porque si te estuviera saliendo todo a pedir de boca, vale, si es que no te puedo decir nada. No nos acordaríamos de Nino, seguramente, tanto como ahora. El fútbol no tiene memoria, pero estando con las carencias que tenemos, no sé por qué, no lo entiendo, pero debería darle más. Ahí está el mensaje, Pacheta. Tomás, Esteban, muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Y ojalá que el lunes disfrutemos todos, o el domingo, de una victoria. Gracias, un placer. Gracias por venir. Han sido nuestros invitados hoy en A Todo Gol. La entrevista. Espacio patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Llega un momento en la vida en el que quedas bien en cualquier parte. Podrías estar en una zona de negocios o en una cita. O contigo mismo. Podrías ir vestido así. Espera, ¿y esos zapatos? Sí, podrías llevarlos. Y todos estos también. Ahora, te podría estar pasando esto. Y esto, impresionante. Nuevo Seat León Edition, ahora más equipado, por 13.990 euros. Una vez finalizado el partido, era momento de escuchar a los técnicos Curro Torres, que se estrenaba en su estadio. Hasta el momento, una derrota en Lugo y el empate frente al Elche. Un Curro Torres que fue pitado por su afición cuando hizo los cambios. Iba perdiendo el Córdoba y no hizo cambios ofensivos. Simplemente, refrescar el equipo delantero por delantero y así sucesivamente. Pacheta trataba de explicar el por qué el equipo no fue capaz de matar al rival. Decía que al equipo le falta instinto asesino, oler la sangre. Son los argumentos que daba el técnico de por qué no había conseguido cerrar el partido. Vamos a escucharlos. Tienda Digital LED, en calle Monóvar 56, Polígono de Carrús, Elche. Hemos hecho una primera parte, creo que mejor que el rival, y el rival ha hecho una segunda parte mejor que nosotros. En el cómputo global de las ocasiones, pues no sé quién ha tenido más. Pero creo que hemos hecho un partido muy digno. Seguimos compitiendo bien. Creo que el partido ha sido bastante completo, pero la calidad de los jugadores del Córdoba también te definirá una jugada que llega muy deprisa y que el campo se vuelca y que no es fácil ganar en ningún campo. A nosotros nos está costando mucho. Pero sí que quería lo primero agradecer las palabras ayer de Curro, cuando denomina a nuestro equipo que sabe a lo que juega. No hay nada más grande que se pueda decir de un equipo, ¿vale? Eso es lo más grande que se le puede decir a un entrenador y a un equipo. Que tiene un modelo, tiene un estilo, tiene algo. Que sabe no lo que juega, me parece. Así que desde aquí agradecerle esas palabras. ¿Se va descontento con el gol final del Córdoba? Estamos perdiendo muchos puntos al final de los partidos. Nos cuesta cerrar el partido. Sí, me voy un poquito con ese sabor de boca de agridulce. Lo hemos tenido en las manos, se nos escapa. Y bueno, yo creo que hemos hecho un buen partido. Creo que somos un equipo bonito de ver, que hacemos muchas cosas bien. Que nos falta ser más dañinos, oler la sangre y matar el partido. Eso nos falta. Pero no puedo exigir más a un equipo como nosotros de correr, de ilusión, de energía, de juego. Jugamos muy bien, ¿eh? A mí me gusta lo que veo. Me gusta. Hacemos situaciones de gol, hacemos situaciones de peligro dentro de la contraria. Hoy por fin Iván ha metido un gol de los que vamos buscando. Me voy contento con algunas cosas. Y bueno, pues si luego cuando se te escapan dos puntos. Estábamos buscando la victoria fuera de casa. Llevamos ocho partidos en vez de que fuera de casa y no hemos ganado. Bueno, pero estamos haciendo grandes partidos. Y esa es, si alguien tiene otra manera de intentar ganar. Que no sea la que usamos nosotros de hacer más ocasiones de gol que el rival. De intentarlo, ¿vale? Intentar hacer más ocasiones de gol que el rival. El jugar como jugamos. El hacer más oportunidades peligrosas. El ser fiel a tu modelo de juego. Pues que vengan y me lo digan. Pero yo no entiendo de otra. Entonces, nuestro lema que es insistir, insistir, insistir. Es insistir cambiando alguna cosita a ver si somos capaces de encontrarlo. Y eso es lo que intentamos. Pero es que hay una cuestión. Hay un imponderable que es lapidario. Y es el rival. Nosotros no entrenamos meter el culo atrás. Lo buscamos como una alternativa a cuando el rival te somete. Lo que pasa es que hay veces que el rival te somete mucho. Porque son muy buenos. Entonces, nosotros también somos muy buenos. Con esto no estoy menospreciando los míos. No. Pero el rival te somete. Hombre, no te va a someter. En este campo. Con esta afición. Según empuja. Te somete. Solo por inercia. Y por tener el marcador cercano. Si nosotros hacemos el 0-2. Pues probablemente esa inestabilidad de la cercanía del marcador se apaga y no vuelca al campo como se vuelca. Pero al ir en ese 0-1 siempre tienes el premio cercano. Hemos tenido dos o tres situaciones para hacer contras claras y no hemos sido capaces de hacerlo. Y si luego además nos quedamos con uno menos, pues al final sufres. Al final al sufrir. Has tenido 70 minutos el partido controlado, pero en los últimos 20 os toca sufrir. Porque el rival empuja. Y empuja fuerte. Hemos rozado en Pamplona. Hemos rozado incluso en Soria. Aunque hoy hubiéramos perdido. Hemos rozado en Extremadura. Hemos rozado en Oviedo. Hemos rozado en Córdoba. Nos falta mala hostia. Nos falta el matar el partido. Eso es lo que... Eso es el único saltito que tenemos que dar al jugador. Cuando os hablo de oler la sangre. Este es el saltito que tenemos que dar. Pero yo me voy sumamente satisfecho de lo que veo. Del esfuerzo de los jugadores. De los que entran del banquillo. Este es el camino. Y vamos a dar. Nos estamos convirtiendo en un equipo de segunda división. Sí señor. El año pasado estos jugadores estaban en segunda B. Muchos de los nuestros. Ya son de segunda. Ya nos estamos convirtiendo en eso. Por eso competimos bien. Y somos ya como los rivales o en muchos partidos mejores. Y esto lo demuestro con las situaciones de gol. Somos mejor que el rival. En muchos partidos. No llega el gol. O no llega la victoria. Ya llegará. Yo no sé otro camino. Y seguiré insistiendo. Y seguiré empujando. Y seguiremos. Nos vamos jodidos. Pues claro. Cuando tienes la victoria cerca y no la consigues. Te vas. Pero hay que valorar al rival. Y hay que valorar todo. Y hay que valorar. Pues un poco todo lo que sucede durante un partido. Quiero ver las dos acciones que han pasado en los tres primeros minutos. Pero no tengo datos. Entonces bueno. Me gusta valorar todo. Lo que tiene incidencia sobre el marcador. Ya lo sabéis. Valoro mi equipo. A veces valoro el rival. Al que no tengo por qué hacerlo. Valoro el árbitro. Valoro todo lo que tiene consecuencias en el resultado final. Creo que en la primera parte nos puede todavía un poco la responsabilidad que los chicos tienen cuando salen a jugar. Quizás nos tienen que dar un primer golpe para poder activarnos. Y tenemos que seguir trabajándolo. Creo que en la segunda parte ya hemos empezado a hacer muchas más cosas. Una cosa muy buena y me siento orgulloso del equipo es que nunca deja de trabajar buscando siempre el objetivo. Pero tenemos todavía cosas que mejorar. Sobre todo en la primera parte. Y aquí en casa debemos de tener más tranquilidad. Buscar siempre buenas pautas donde están todavía algo atenazados a la hora de poder jugar. Bueno, no es que se dirijan más las opciones. Es que esa responsabilidad hace que los movimientos que tenemos que hacer cuesten mucho más realizarlos. Y entonces las opciones son menores. Creo que en la segunda parte ya hemos encontrado muchas más opciones, sobre todo por dentro. Pero ya te digo. Trabajaremos sobre todo a nivel mental. Porque creo que el equipo tiene que buscar esa estabilidad, esa tranquilidad para crecer con balón. Y seguro que a partir de ahí creceremos en todos los sentidos. En la primera parte nos ha costado meternos dentro del partido. Y ya en la segunda parte nos hemos quitado algo más esa responsabilidad. Y hemos apretado. A veces más con corazón que con cabeza. Pero bueno, al final hemos conseguido un pequeño premio que nos hace sumar un punto y a partir de ahí hay que seguir trabajando. Esto no queda otro. Patinetes eléctricos de Laik y la tienda Digital LED han patrocinado Sala de Prensa y Zona Mixta. Ven a la tienda de Digital LED a ver y probar los últimos modelos de patinetes, monopatines y bicicletas eléctricas. Sé independiente. Líbrate de los atascos. Sin problema de aparcamiento. Desplázate libremente. Tienda Digital LED en calle Monóvar 56. Polígono de Carrús. Elche. 16 jornadas se llevan disputadas. El Elche con este punto sale del descenso porque muchos de sus rivales perdieron. El Zaragoza que no levanta cabeza tras el cambio de entrenador con la llegada de Lucas Alcaraz. Con lo que demuestra que la mayoría de veces no sirve para mucho ese revulsivo entre comillas. Perdió el Lugo. También el Tenerife. Resultados que han propiciado que el Elche con este empate, y a pesar de haber sumado solo dos puntos de los últimos 15 posibles, esté fuera de la zona de descenso. Vamos a repasar los números de la jornada. Visco Descans, todo lo que necesitas para tu casa, mobiliario, ropa de hogar, colchonería, canapés. Y ahora, aprovéchate hasta fin de existencias de nuestro ofertón en colchones y canapés. Visco Descans, hacemos hogar. Calle Cayosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pod. La clasificación la lidera el Alcorcón con 33 puntos, seguido del Deportivo de la Coruña con 31, ambos en puestos de ascenso directo. En playoff de ascenso, tercero es el Granada con 31. Cuarto ya es el Albacete con 30. Málaga desciende a la quinta posición, 29. Y sexto es el Mallorca, recién ascendido con 27. Fuera del playoff está el Cádiz, que está haciendo una gran remontada a un punto, tiene 26. Octavos Asuna, 25. Las Palmas y Oviedo, 23. Sporting, próximo rival del Elche, en mitad de la tabla con 21. Ha reaccionado con el cambio de entrenador. Almería, Numancia y Rayo Majadahonda, 20 puntos. Ahí hay ya una brecha de 4 puntos sobre el Extremadura, Lugo, Tenerife y Elche, todos ellos con 16, marcando en Elche la zona de permanencia. Abre el descenso el Zaragoza con 15, Reus 13, Córdoba 12 y Nastic, 10 puntos. Partidos para la próxima jornada. Tenerife, Extremadura, Deportivo, Numancia, Nastic, Granada. Albacete, Osasuna, Mallorca, Málaga. Oviedo, Almería, Alcorcón, Reus, Cádiz, Majadahonda, Elche Sporting, Lugo Las Palmas y Zaragoza, Córdoba. Esta es la puntuación. De 0 a 10 a los jugadores del Elche en Córdoba. José Juan, 7. Tequio, 6. Gonzalo Verdú, 7. Neider, 6. Juan Cruz, 6. Javi Flores, 6. Gonzalo Villar, 5. Iván Sánchez, 8. Borja Martínez, 6. Sori, 5. Y Xavi Torres, 5. En el segundo tiempo entraron Hossan, 4. Nino, 5. Benja, 5. La clasificación general. Tras 16 jornadas la encabeza Neider con 97 puntos. Le sigue Iván Sánchez, 96. Tercero, Gonzalo Verdú, 92. Tequio, 88. Soricaba, 86. Nino, 82. 77 puntos para Javi Flores y José Juan. Juan Cruz, 69. Manu Sánchez, 65. Benja, 62. Gonzalo Villar, 61. Xavi Torres y Borja Martínez, 58. Josan, 48. Provencio, 39. Manu Rodríguez, 32. Chuca, 29. Alexander, 28. Redrui Francis, 19. Johnny, 5. Y Zotko, 4 puntos. La clasificación de goleadores mantiene a Soricaba destacado con 7 tantos. Un gol han marcado Manu Sánchez, Neider, Borja Martínez, Gonzalo Verdú, Nino e Iván Sánchez. Y ahora, aprovéchate hasta fin de existencias de nuestro ofertón en colchones y canapés. Visco Descans, hacemos hogar. Calle Cayosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pod. Pues el Elche Club de Fútbol pasará la semana fuera del descenso con 4 equipos justo por debajo en zona roja. Empatado con otras 3 escuadras a 16 y con la vista puesta ya en el Sporting de Gijón. El próximo domingo a las 6 de la tarde. Un Sporting que no vendrá con Rubén Baraja, que fue destituido hace dos semanas. El que fuera técnico del Elche en la campaña 2015-2016. José Alberto, el técnico del filial, es el nuevo técnico que ha revitalizado al cuadro asturiano. Dos partidos, dos victorias. El técnico al que ya se enfrentó Pacheta en el playoff, cuando José Alberto entrenaba al filial. Al Sporting B, que por aclamación popular ha sido nombrado nuevo entrenador del conjunto asturiano. Y de momento con razón, 6 puntos de 6 posibles. Para ese partido, Pacheta pierde a Josan por sanción. Fue expulsado por doble cartulina amarilla en el último partido disputado en Córdoba. Y recupera a Manu Sánchez, que se perdió el partido porque tenía permiso para hacer las pruebas de acceso a la Policía Nacional. Y también Francis. Ahí se le puede de nuevo complicar al técnico del Elche, Pacheta, la elección en la portería, teniendo ya el alta del nigeriano Francis Uzojo. El próximo lunes volveremos. Ojalá que para contar la primera victoria del Elche en este mes de diciembre quedan tres partidos para finalizar el año, que no la primera vuelta. Dos en casa, uno a domicilio. El próximo domingo viene el Sporting. Luego hay que ir a Majadahonda para terminar el año recibiendo al Almería. El próximo lunes volvemos. Feliz semana. Muy buenas noches. Conoce los últimos modelos que revolucionan el mundo de las cuatro ruedas en Autofima Hyundai. Kona, tú lo inspiras, tú lo conduces. Tucson, potencia para todos los terrenos. Y30, el avance de los deportivos. Y20, abre tus ojos a la imaginación. Autofima Hyundai cuenta con una gran flota de vehículos comerciales, seminuevos y de ocasión. Todo nuestro personal a tu disposición para el mantenimiento de tu vehículo. Si piensas en Hyundai, piensas diferente.